Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 2 de octubre. El Centro Carter presentó este miércoles ante la Organización de Estados Americanos las actas originales de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, demostrando que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral no coinciden con los votos reales. Las actas son la evidencia física que confirma la victoria del Mundo González Urrutia, candidato de la oposición, con una evidente ventaja sobre Nicolás Maduro. La jefa de la misión explicó que las actas originales llegaron a Estados Unidos a través de correo certificado y fueron analizadas por misiones internacionales y contienen un código QR que les da validez. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció el proceso electoral como injusto y no transparente, citando violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional a través de la OEA y el Centro Carter demanda una transición democrática en Venezuela. Y por otro lado, pasando al único debate vicepresidencial de las elecciones de 2024, le tenemos algunos puntos clave del enfrentamiento entre el gobernador Tim Walz y el senador J.D. Vance. Los candidatos comenzaron hablando del ataque con misiles de Irán contra Israel. Pero lo que es fundamental aquí es que esa liderazgo estricta va a importar. Vance elogió el historial del expresidente Trump para mantener la paz. Luego, ambos discutieron sobre el cambio climático. Vance cuestionó si las emisiones de carbono están impulsando todos los cambios. Vance y Walz luego se enfocaron en la inmigración. Vance señaló a la administración Biden-Harris por abrir las compuertas a los inmigrantes ilegales y al fentanilo. Vance culpó a Trump por alentar a los republicanos a luchar contra un proyecto de ley fronterizo bipartidista. Los dos tocaron el tema de la economía. The bold forward plan that Kamala Harris put out there is one is talking about this housing issue. The one thing is there's three million new houses proposed under this plan with down payment assistance on the front end to get you in a house. And then making sure tax cuts go to the middle class. A lot of what Kamala Harris proposes to do and some of it, I'll be honest with you, it even sounds pretty good. Here's what you won't hear is that Kamala Harris has already done it because she's been the vice president for three and a half years. She had the opportunity to enact all of these great policies. And what she's actually done instead is drive the cost of food higher by 25 percent. Drive the cost of housing higher by about 60 percent. Otros incidentes notables del debate incluyeron a Walsh, admitiendo que se equivocó al decir que estaba en Hong Kong en el momento de la masacre de la plaza Tiananmen. Y Vance llamó la atención a los moderadores por verificar sus datos, algo que prometieron dejar en manos de los candidatos. El senador de Ohio respondió verificándolos a ellos. Su micrófono finalmente fue apagado. Y ahora escuchemos algunas reacciones de los votantes al debate donde Iris Tao estuvo en la fiesta del Partido Republicano en Wisconsin. Había docenas de personas en este bar cerca de Milwaukee, a unos 20 minutos de donde el expresidente Trump habló hace un momento con los votantes y los periodistas. Y justo aquí las personas se reunieron a ver el debate. Mientras tanto, la campaña de Trump también publicó la declaración que evalúa la actuación de J.D. Vance, diciendo que demuestra por qué Trump lo eligió como su compañero de fórmula. La campaña de Trump dijo textualmente, Vance ganó inequívocamente el debate de esta noche de manera dominante. Fue la mejor actuación en un debate de cualquier candidato a vicepresidente en la historia. También elogió la actuación de Vance en temas específicos como economía, frontera y política exterior. Mientras, aquí hay un clip de una pequeña mesa redonda que hicimos con los votantes republicanos inmediatamente después del debate, sobre lo que piensan del encuentro entre los candidatos. Vance was right on the money when he talks about how it all started four years ago and all the stuff that she says now. Where has it been for the last four years? What surprised me is how unprepared Tim Waltz came across to me. He knew these questions were to come his way. He looked absolutely, almost, his face looked like he was afraid and scared when he answered some of the questions. and how well J.D. Vance came across in terms of how knowledgeable he was of the situation and how much depth he had over the issues that we face and what we need to do to go forward. He overpowered Vance, I heard Walls, completely. He knew what he was saying, he was sure of himself and he believes and he's empathetic, he's a real person. La campaña de Harris también envió un correo electrónico destacando lo que llaman una cita negativa condenatoria de Vance sobre Walls acerca de la derrota electoral de Trump el 6 de enero. Sabemos que fue un gran foco de atención, especialmente hacia el final del debate. Al mismo tiempo, Trump se quejó en True Social de la pregunta del moderador sobre eso, de cómo fue una pregunta tendenciosa, y luego un moderador hizo una declaración en lugar de hacer una pregunta. Durante el debate, Trump hizo lo que él llamó una transmisión en vivo, elogiando a J.D. Vance y diciendo cómo derribó muros con hechos y que Vance era firme y fuerte. Pero también Trump estuvo exigiendo una disculpa de la cadena CBS por decir anteriormente que la computadora portátil de Hunter Biden era falsa, y en eso insistió durante los comentarios esta noche aquí en Milwaukee, cuando estaba hablando con nosotros los periodistas en la sala de prensa. Por otro lado, Kevin Hogan estuvo en la fiesta con los demócratas en Pensilvania, y estas son algunas de las reacciones. Veamos. Estoy aquí en Newtown, Pensilvania, donde la democracia se respira en el aire. Los partidarios de Harris y Walls están muy entusiasmados con el debate vicepresidencial y quieren saber más sobre la postura de estos candidatos en ciertas cuestiones políticas. Llegaremos a lo que me dijeron en un momento, pero la campaña de Harris y Walls respondió después del debate diciendo que el gobernador Walls ha demostrado ser un hombre franco, alguien preocupado por los temas que más le importan al público estadounidense y que tenía la ventaja en áreas como la economía, la política exterior, el aborto, controlar la violencia armada y la atención médica, ya que sería un muy buen compañero de gobierno para la vicepresidenta Harris si ella gana las elecciones. Y estos votantes me dijeron que estaban muy contentos con la civilidad que vieron en el escenario del debate y que están satisfechos de que se mencionaran áreas como el cuidado infantil y quieren ver que se profundice un poco más. Esto es lo que me dijeron. Me dijeron que se encuentran un buen pick. Me dijeron que se encuentran un nivel de la civilidad. Me dijeron que se encuentran más y más contentos. Y que espero que los hombres que se encuentran y queden los lados y queden los lados. As opposed a choosing sides y que se encuentran juntos para resolver problemas. Así que los hombres aquí realmente trabajan a tener un debate que se encuentran más open a la lucha, pero respetarles de uno al otro. I'm a teacher and I'm a director at Child Care Center and while they touched for a moment on the impact of early childhood education and child care I don't think they put enough time to that Families are struggling with how to afford programs for their children how to afford child care for their children and when people are paying as much for child care as they are for their mortgages for their rent they have to make decisions that are hard and not always in the best interest of their children and no parent wants to do that Estos votantes me dijeron que el gobernador Walls está buscando puntos en común que es un buen negociador y que así es como se hacen las cosas en este país y por otro lado la campaña Harris Walls está presionando al expresidente Trump para que acepte otro debate diciendo que el público estadounidense merece ver a Harris y Trump en el escenario del debate una vez más Y según una encuesta realizada luego del debate le explicamos cuáles fueron los resultados así como las reacciones de algunos congresistas Nuestro corresponsal en Washington D.C. Luis Martínez nos tiene los detalles De acuerdo a una encuesta de CBS YouGov 42% de las personas encuestadas piensa que J.D. Vance, el senador de Ohio fue el ganador del debate vicepresidencial del martes por la noche mientras que 41% de los encuestados piensa que fue el gobernador Tim Walls de Minnesota 17% de las personas encuestadas piensa que el debate fue un empate Los moderadores del debate presionaron al gobernador Tim Walls sobre sus vínculos con China y las confusiones que hay sobre su tiempo en Hong Kong Los moderadores corrigieron al senador J.D. Vance en una instancia pese que esto va en contra de las reglas acordadas por ambas partes para este debate Los moderadores también en una instancia silenciaron el micrófono del senador J.D. Vance Los congresistas de los Estados Unidos respondieron bajo líneas partidistas al debate del martes por la noche La congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, escribió en su cuenta de Twitter Los moderadores de CBS acaban de silenciar el micrófono de J.D. Vance cuando los llamó mentirosos por sus afirmaciones sobre las políticas de fronteras abiertas de Kamala Harris ¡Vergonzoso! Mientras que el líder minoritario en la Cámara Baja de los Estados Unidos, el congresista Hakeem Jeffrey escribió en su cuenta de Twitter que J.D. Vance afirmó que Donald Trump salvó la ley de cuidado de salud asequible El expresidente intentó destruirla. Estos extremistas nunca han encontrado una mentira que no estén dispuestos a contar Y el congresista demócrata de California Adam Schiff escribió en su cuenta de X Donald Trump no entregó el poder pacíficamente Perdió la elección y mintió sobre ello Incitó a la violencia para mantener el poder Y ninguna historia revisionista cambiará eso Durante el debate, el senador J.D. Vance logró poner al gobernador Tim Walsh de Minnesota en la defensiva Según la encuesta de CBS, YouGov, el senador J.D. Vance aumentó 9 puntos porcentuales su favorabilidad luego del debate Reportando desde Washington, D.C., Luis Eduardo Martínez para NTD Noticias Claudia Schenbaum hizo historia el martes al jurar como primera presidenta de México en una ceremonia en la que acudieron algunos mandatarios de todo el mundo Nuestro corresponsal de México, Eduardo Zompa, nos tiene los detalles Schenbaum tomó posesión el martes 1 de octubre el cargo de presidenta constitucional de México durante una ceremonia en el Congreso para un mandato de seis años que se extenderá hasta el 2030 En su primer discurso a la nación, Schenbaum resaltó a su antecesor el expresidente Andrés Manuel López Obrador y elogió su carrera política, calificándolo como uno de los grandes El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna El presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas El que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México Schenbaum también hizo hincapié en que se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia en 200 años de historia de la República Soy madre, abuela, científica y mujer de fe Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos Destacó 10 principios para dar continuidad a su proyecto político que se resumen en prosperidad compartida, austeridad republicana, honestidad, gobernar con el pueblo libertad, cuidado al medio ambiente, igualdad sustantiva, soberanía nacional política con amor y fraternidad sin discriminación Y finalmente, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos refrendó su compromiso para construir un país con bienestar y prosperidad compartida para seguir haciendo historia Los invito a ver la cobertura completa de su investidura en es.diepocktimes.com y a seguirme en mis redes sociales que se muestran en pantalla Ahora vamos a Latinoamérica donde recientemente un panel de expertos organizado por el Centro de Pensamiento Expediente Abierto reveló que el gobierno de Nicaragua está usando la migración ilegal como un arma política Además, está obteniendo cuantiosos beneficios Jenny Zora nos tiene más información Los expertos que participaron en el panel destacaron que Nicaragua ha instrumentalizado la migración como parte de una guerra híbrida donde la migración se convierte en una herramienta geopolítica para desestabilizar democracias, especialmente la de Estados Unidos El gobierno de Nicaragua ha estado incentivando la migración ilegal a través de vuelos charter y vuelos comerciales obteniendo beneficios económicos en el proceso y facilitando el paso de cientos de personas hacia el norte del continente Los expertos también señalaron que la migración no solo es impulsada por gobiernos autoritarios sino también por grupos criminales que buscan beneficios económicos El panel de expertos explicó que el gobierno de Nicaragua al estar posicionado como uno de los gobiernos totalitarios de Latinoamérica dirigidos por Rusia y China ha estado usando la migración ilegal como un lucrativo negocio y un arma política para presionar a Estados Unidos durante los últimos años Vean la nota que aparece en la descripción para más información Manténgase actualizado sobre lo que ocurre en Latinoamérica Síganme en X en arroba Jenny Zora Robles Gracias por acompañarnos Le dejo las recomendaciones en la descripción de este video Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video